Buenas tardes, soy la doctora Pereira, neumonóloga del sanatorio Allá en el Cerro y del hospital San Roque. Desde ya les doy las gracias a los organizadores por esta oportunidad de hablar de asma y embarazo. Por supuesto que me hubiera gustado estar presencial para que esto sea algo interactivo, pero bueno, dadas las circunstancias, así lo presentaré. Les dejo mi email por cualquier duda que tengan, con gusto los voy a ayudar si está a mi alcance. Bueno, vamos a comenzar. Como para introducirnos en el tema, estuve chequeando algunas guías. Por ejemplo, esta guía de asma de la CEPAR del 2017 nos da algunos números y cifras sobre los embarazos y el asma. Y sabemos que esta es una de las enfermedades crónicas más frecuentes durante el embarazo, que afecta alrededor del 8% de las embarazadas. 20% de ellas sufre de exacerbaciones durante el embarazo. Y hay alrededor de un 6% de ingresos hospitalarios por exacerbaciones graves. Y un 50% de las exacerbaciones en las embarazadas se producen en aquellas que tienen un asma persistente y preexistente grave. Para hablar un poquito de la fisiología respiratoria del embarazo, les quería comentar que el método de diagnóstico y de control de estas pacientes es el mismo que habitualmente utilizamos para todos los pacientes asmáticos, que es la espirometría computarizada. ¿Qué cambios podemos encontrar en la espirometría computarizada? En estas pacientes podemos encontrar un leve aumento de la capacidad vital forzada, del volumen expiratorio del primer segundo, y de la relación entre el BEPSO1 y la FBC. Pueden estar normales o levemente aumentados, como les he dicho. En el caso de las capacidades y los volúmenes pulmonares, uno empieza a notar los cambios en las pacientes a partir del sexto mes de embarazo. ¿Cuáles son los cambios que nosotros podríamos visualizar en ellos? Sería una disminución en el volumen de reserva expiratorio, en el volumen residual, y todo eso conllevaría a una disminución de la capacidad residual funcional en alrededor de 400 a 700 mililitros, que sería entre un 20 y un 30% de la capacidad residual funcional total. Pero como ya les he comentado, es a partir del sexto mes de tratamiento. En estas pacientes, los cambios que se producen a nivel del volumen corriente o el volumen minuto y de un aumento de la frecuencia respiratoria, están dados por el aumento principalmente de la progesterona en estas pacientes asmáticas embarazadas. Lo cual tiende a que la paciente asmática embarazada desarrolle una alcalosis respiratoria, porque produce una compensación de la pérdida renal de bicarbonato con un pH alcalótico. Entonces podríamos encontrarnos con una presión arterial de oxígeno entre 100 y 106 milímetros de mercurio y una caída de la presión arterial de dióxido de carbono entre 28 y 30 milímetros de mercurio. ¿Qué efectos tiene el asma sobre el embarazo? Podemos encontrar en estas pacientes un aumento de la hiperhémesis gravídica, preeclampsia, diabetes gestacional, retraso en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino, bajo peso en nacer, hipoxemia neonatal y mayor mortalidad neonatal y materna. Por lo cual es tan importante mantener el control de la paciente asmática y lo ideal sería poder acompañar a esa paciente desde que organiza su maternidad para encontrarnos así con un estado basal óptimo para evitar todo este tipo de consecuencias. Además se sabe que las pacientes con asma que no están tratadas y que habitualmente son mayores de 35 años tienen una disminución en la fertilidad. Que no pasa lo mismo en aquellas pacientes asmáticas que deciden un embarazo y que se encuentran con corticoides inhalados y con un asma estabilizado. ¿Cuáles serían los desencadenantes que uno tiene que observar y monitorear en las pacientes asmáticas con embarazo? Serían la rinitis, la obesidad, los trastornos del sueño, el tabaquismo, las infecciones virales y el reflujo gastroesofágico. Hay algunos estudios, por ejemplo este que es un estudio epidemiológico realizado en el Reino Unido en el cual ellos evaluaron todo un registro y evaluaron los defectos adversos obstétricos y de los recién nacidos en las embarazadas con asma. Sobre un total de 280.000 embarazadas, 37.500 tenían asma y encontraron que tenían estas asmáticas mayor promedio de abortos espontáneos, hemorragias pre y posparto, estados anémicos, depresión y pospartos por cesárea. Sobre todo aquellas sin tratamiento oportuno comparado con aquellas pacientes que no tenían asma. Acá les traigo un algoritmo sacado también del artículo que les comenté al principio de CEPAR de 2017 que lo que les quería mostrar básicamente es que la primera visita con el médico, clínico o especialista debiera servir para uno tomar contacto con el paciente y ubicarse qué paciente embarazada tenemos enfrente y de esa manera poder evaluar el tratamiento previo, las comorbilidades que tiene, los desencadenantes que tiene, el manejo de inhaladores que pudiera ya estar utilizando, la adherencia al tratamiento y el control de los síntomas y evaluar las visitas sucesivas y cada cuánto uno va a hacer los controles, ya sean espirométricos o clínicos. En este algoritmo está planteado dentro de ese seguimiento el feno, pero es una herramienta que si bien es muy útil para evaluar la inflamación en el asmático en general, no es tan utilizado como es la espirometría, en nuestro medio. Por lo tanto, a nuestra disposición tenemos la espirometría y los cuestionarios de calidad de vida y de adhesión. Y hablando de control de tratamiento y adhesión, tenemos algunos cuestionarios que son muy útiles, que aparecen en guías muy conocidas como son las guías China para nosotros, que son guías de tratamiento muy útiles para el clínico y el especialista. Y menciona este cuestionario que se llama ACT, que sobre todo es una herramienta útil para hacer visualizar al paciente en qué estadio de su asma está y cuál es el control de su enfermedad. Al final de cada pregunta le asigna el paciente un valor, se hace la sumatoria total y si obtuvo 19 puntos o menos, es posible que su asma no esté tan bien controlada como debería, lo cual a uno lo ayuda a rever estrategias de tratamiento y reevaluar en cada visita qué está pasando con nuestra paciente. Desde el control ambiental en su casa, el uso de la técnica de los inhaladores, las comorbilidades, el tabaquismo y todo lo que puede estar haciendo que nuestro paciente no se encuentre óptimo. Por lo tanto, para evaluar los síntomas, también tenemos estas cuatro preguntitas que tomando en cuenta el mes previo al que el paciente nos consulta, nos van a ayudar también a poder encasillarlo en saber si es una paciente que está bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. ¿Y en base a qué lo haríamos? En base a las siguientes preguntas. Si tiene más de dos veces por semana síntomas diarios de asma, responde sí o no. Si se despierta por la noche o más temprano en la madrugada por algún síntoma de asma, responde sí o no. Si usa más de dos veces por semana alguna medicación de rescate, es decir, algún broncodilatador de acción corta, sí o no. Y si tiene limitación de la actividad diaria por su asma, también responde sí, sí o sí no. Si las respuestas de las cuatro preguntas es no, estamos frente a una paciente que está bien controlada. Si la respuesta suma uno o dos puntos, también estamos frente a una paciente que tiene un asma parcialmente controlada. Y si la suma aturidad da entre tres o cuatro, estamos frente a una paciente con un asma no controlada. Bien. Ahora, en cuanto a los... Uno tiene el diagnóstico de situación de su paciente, vamos a escalonar el tratamiento. Esto aplica, son guías que ustedes pueden chequear, que son la última actualización de Gina 2020, que habla de los adultos y adolescentes, pero aplica para la mujer embarazada también. Siempre escalonamos desde el step uno al step cuatro. ¿Qué vamos a evaluar? Como ya les dije en cada visita, sería primero que nada confirmar el diagnóstico de asma, evaluar los síntomas, como ya dijimos, la adherencia y dónde estamos parados con lo que hablamos anteriormente, comorbilidades que pudieran tener, la técnica de los inhaladores y cuáles son los objetivos que tenemos con el paciente a futuro. Y entonces plantearíamos en un step uno, sería una paciente que está bien controlada y que tiene episodios muy aislados, por lo cual la podríamos tener con una asociación de corticoide inhalado y un broncodilatador de acción corta, que ya después vamos a ver cuáles podemos utilizar, de rescate. Si los síntomas son de dos o más veces por mes, uno tiene que escalonar hacia el step dos, en el cual tiene que empezar a utilizar diariamente corticoides inhalados en bajas dosis y ya evaluaremos posteriormente cuáles son los más recomendados. O podríamos en un step dos utilizar una combinación de corticoide inhalado con formoterol, por ejemplo. En un step tres, si la paciente sigue sin estar controlada y tiene síntomas diarios o despertares nocturnos más de una vez por semana, uno debiera aumentar las dosis de la asociación y usarlo de mantenimiento. Y en un step cuatro, sería un paciente en el cual a lo mejor se encuentra con una exacerbación y tendríamos que utilizar, además de la combinación de corticoide inhalado y broncodilatadores, cursos cortos de corticoides sistémicos. Después vamos a evaluar cuáles son las otras opciones de tratamiento que tenemos para la paciente asmática cursando un embarazo. Hablándoles del tratamiento específicamente, les traigo acá una guía que es muy nuevita de ahora, de marzo de 2020. Son de la Unión de la Sociedad Europea de Medicina Respiratoria y habla sobre el manejo de la patología respiratoria durante el embarazo. O sea, sea de pacientes asmáticas, pacientes con fibrosis quística, pacientes con bronquiectasias. De todas maneras, acá vamos a utilizar todo lo que concierne a la paciente embarazada con asma. Les traigo aquí cómo ellos evaluaron. Son dos sociedades, la australiana y evidencias también de la FDA, cómo evaluaron los niveles de evidencia por categorías A, B1, B2, B3, C, D y X. Se los comento porque después lo van a ver en los cuadros sucesivos que les voy a mostrar. Y la otra forma de evaluar las drogas a utilizar en este tipo de pacientes fueron compatibles, probablemente seguras, posiblemente seguras y durante el parto y durante el amamantamiento. Las drogas que figuran como compatibles serían las que coinciden con las drogas de primera elección. Las drogas que son probablemente seguras son las que menor riesgo sugieren para las pacientes embarazadas. Las que son posiblemente seguras son las de segunda línea y luego están las que podemos utilizar con seguridad durante la época del amamantamiento. Vamos a empezar a describir los grupos de drogas que podemos utilizar en estas pacientes asomáticas embarazadas y que son las más seguras para nuestras pacientes. Se las paso a enumerar. En el caso de los broncodilatadores broncodilatadores tenemos los más utilizados son el salbutamol que es compatible con cualquier trimestre del embarazo, el parto o el amamantamiento. Y luego tendríamos las otras drogas broncodilatadoras seguras que son el formoterol y el salmeterol. Lo que especifica acá es que el salmeterol es una de las preferidas porque es con la que más experiencia se ha tenido en las pacientes asomáticas embarazadas. Sin embargo, las pacientes que estaban utilizando como droga controladora el formoterol antes del embarazo se acepta que pueden continuar con esta misma droga durante todo el embarazo y son seguras. En el caso de los broncodilatadores que llamamos ultralavas como son olodaterol y bilanterol no serían las de primera elección pero no han sugerido daño en humanos ni en animales solo bajo riesgo. En cuanto al teotropio que sería un lama sería una de las opciones en las pacientes con asma grave en las que tuvimos que ir escalonando el tratamiento es una droga que se podría utilizar. No sería la que uno aplicaría en una embarazada nueva pero si es una paciente que ya tenía un asma grave y se embaraza podríamos continuarla si es que requir la ser requerible para mantener el control del asma ya que escalonamos las otras drogas principales como los corticoides inhalados y los broncodilatadores de acción corta y así todos no hemos logrado la estabilidad si esa paciente ya venía con teotropio podría continuarla durante el embarazo porque evaluando riesgo beneficio uno pone en la balanza evitar siempre la hipoxemia que podría sufrir el feto en una crisis asmática severa en el caso de otro broncodilatador conocido que ya no se usa tanto pero que en algunos ámbitos de medicina dispensaria me refiero a atención primaria puede que se utilice es la teofilina es una droga compatible con cualquier estadio del embarazo el parto y el amamantamiento y no se ha demostrado que sea teratogénico por lo cual también podría entrar dentro de las opciones de las drogas broncodilatadoras a continuación los corticoides inhalados bueno dentro de los corticoides inhalados tenemos a la budesonide y a la beclometasona como las más utilizadas es decir con las que más información se cuenta en la asmática embarazada si bien fluticasona también se podría utilizar inmometasona también las que más evidencia tienen en los trabajos a lo largo de los años es budesonide que es la que más tenemos en nuestro medio porque la beclometasona que figura por ejemplo en la guía china que es de uso muy frecuente no es la misma beclometasona que tenemos disponible en la Argentina en el caso de los corticoides nasales también tenemos todos budesonide fluticasona amometasona y ciclesonide como opciones de tratamiento pero como les dije anteriormente budesonide sería una de las más compatibles para esta desinflamación de la vía aérea superior en cuanto a los corticoides sistémicos que tenemos disponibles para utilizar en caso de crisis en las asmáticas embarazadas tenemos prednisolona prednisona e hidrocortisona que son drogas posiblemente seguras que se pueden utilizar en caso de necesidad en caso de unas más severas y que solo un 10% de la prednisona fue hallada en la sangre materna de los pacientes que tuvieron que ser tratadas por una crisis severa en el caso de que pudiéramos sustituirla la más recomendada a utilizar sería la hidrocortisona endovenosa y si estamos en la época de amamantamiento lo que habría que hacer en el caso de utilizar la hidrocortisona es retardar el amamantamiento tres o cuatro horas desde la última dosis de hidrocortisona dentro de las drogas controladoras del asma que podríamos requerir en una paciente asmática con corticoides inhalados y con broncodilatadores de acción corta no es suficiente sería los antagonistas de receptores de leucotileno como el montelucas en este caso es una droga que uno no elegiría iniciar en una paciente embarazada pero si es una paciente que cursa un embarazo y que ya estaba con el tratamiento controlador con montelucas uno podría continuarlo durante todo el embarazo dentro de los antihistamínicos que uno puede requerir para la paciente asmática embarazada tenemos los antagonistas H1 cetericina clorfeniramina desclorfeniramina y loratadina dentro de esto la loratadina y la cetericina son las preferidas porque son también como hemos comentado en otro tipo de drogas con las que más experiencias se tienen y en teoría reducirían un poco la producción de leche por lo tanto eso sería algo a tener en cuenta si estamos en la etapa de amamantamiento pero serían las más seguras a utilizar de ser necesario en el caso de pacientes con asma severa que están cursando un embarazo es probable que alguna paciente tengamos en el consultorio no van a hacerlas más porque sabemos que el asmático grave severo que requiere estos biológicos son alrededor de menos del 10% de los asmáticos pues puede pasar que tengamos una de esas embarazadas con asma grave de estas drogas en el mercado en nuestro país tenemos el omalizumab el benralizumab y el nepolizumab y con el que más experiencia se tiene durante el embarazo por haber un registro que se llama de un estudio ESPE es el soler que es el omalizumab y se ha podido utilizar desde luego que no son drogas que uno elegiría iniciar si la paciente está embarazada pero si son drogas como el omalizumab que ya estaba utilizando durante el embarazo para controlarla uno podría continuar en el caso de aquellos pacientes que están con inmunoterapia subcutánea o sublingual con algún tratamiento con alergistas también son son pacientes que uno no recomendaría utilizarlas o iniciarlas durante un embarazo bien ahora vamos a hablar un poco de los antibióticos que podríamos llegar a utilizar en una exacerbación ya sea infecciosa de una paciente asmática embarazada cuáles serían las drogas que elegiríamos yo acá se las he remarcado que son amoxicilina o amoxicilina clavulánico acitromicina y cefuroxima y en caso de necesitar la claritromicina también podría ser utilizada bien otra de las drogas antibióticas orales que podríamos utilizar de ser necesarias son la eritromicina y el metronidazol lo que hay que recordar es que pueden usar durante el metronidazol puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia si no hay otro tipo de alternativa en el caso de los antibióticos endovenosos que podríamos utilizar hay algunos otros pero yo acá le puse los que más seguridad tienen que serían ceftacidima meropenem piperatazo vancomicina y en el caso de un antifúngico la anfotericina B la anfotericina si bien digo B sería las de uso durante el asma y el embarazo en el caso de otras drogas comunes que utilizamos en las pacientes embarazadas y asmáticos podría ser los gastroprotectores y dentro de ellos los compatibles en este caso serían los antiácidos la ranitidina que es la más investigada y la de preferencia a utilizar y en el caso de inhibidores de bomba de protones sería el omeprazol el que ha sido más investigado durante el embarazo y la lactancia por lo tanto esos serían los más recomendados bueno en el caso del tratamiento de mantenimiento como ya les dije ya lo hemos visto pero si tuviéramos que repasar las dosis serían según los steps 1 2 3 4 y 5 que sería los equivalentes 5 y 6 sería el equivalente del 5 en la guía china lo importante que les puse esto a remarcar y para repaso es que uno manejaría la asmática embarazada siempre con dosis de corticoides inhalados y broncodilatadores ya sea la combinación de budesoníe formoterol o fluticasona salmeterol quiero hacer una salvedad que es importante que es que las últimas guías china 2020 y ya desde el 2019 se viene hablando como droga de mantenimiento y de perdón de mantenimiento y de rescate a la asociación de budesoní de formoterol y que viene siendo para el caso de la asmática embarazada una asociación de drogas muy beneficiosas y con bajo riesgo de sobre el feto por lo tanto esas serían las drogas de elección para mantenimiento y para rescate siempre escalonando las dosis y si fuese que en una paciente no logramos el control podríamos llegar a utilizar como les dije anteriormente el Montelocas siempre evaluando riesgo beneficio bien lo puse a modo de de resumen entonces como recomendaciones finales que tenemos que tener en cuenta en todas las pacientes asmáticas embarazadas el ejercicio es fundamental y ayuda a disminuir la incidencia del bajo peso al nacer hay que tener pacientes embarazadas con pesos controlados hay que hacer la vacuna antigripal en las pacientes embarazadas hay que dar planes de tratamiento por escrito y esto se aplica para todos los asmáticos y sobre todo para la asmática embarazada que tenga un plan por escrito ante una crisis antes de llegar a una emergencia o al contacto con el especialista eso es muy importante en cada visita uno podría plantear con los tetra una secuencia de visitas que podría hacer cada tres meses de acuerdo al estado de la paciente o mensualmente si son pacientes con amas más graves y en cada visita uno debe chequear la adherencia el control del tratamiento el ambiente en el que vive el uso de los dispositivos el tabaquismo en ella o en los convivientes y hacer una secuencia de cada una de estas recomendaciones y por ahora creo que eso sería todo les doy las gracias a todos y estoy a su disposición para cualquier pregunta que yo pueda ayudar por eso les he dejado mi email muchas gracias 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 Y ya está.